en mp solicita prisión preventiva a comunicador acusado de violencia sexual en puerto plato sea el ministerio público a proteste el hombre este es el hombre que quemando la nota señores el periodista evi garabiel domínguez valerio acusado de abuso sexual de la joven que vi santos acosa de 19 años después de la después de citarla para una entrevista de trabajo fue amenazada y obligada a realizar el sexo oral por otra joven un usuario escribió en un comentario en la cuenta del instagram de acosta que se presentó al medio de televisión del comunicador en busca de trabajo y supuestamente le dijo que debía tener sexo con el ok este es un maniático ay ay te la odio el audio como como él la doctora que él da pero eso pasa cuando usted bajito de sal y no le gusta ni a la cucaracha con usted nos gusta que usted no tiene ni un ching de sal de un ching de gusto yo te voy a decir desarrolla que lo va rompendo no lo sea lo que es lo que este tipo de personas este tipo de señores así que tú lo ves que no tienen el valor de decirle a una chica hacerle propuesta indecente decentemente como se le hace una propuesta a una chica que le guste que tienen que estar con ese mareo y tienen que estarle faltando el respeto a todas las mujeres que ven porque oye hoy oye como es a todas las que van a buscar trabajo le hace esa misma propuesta no me entiende porque es un como que se dice esta palabra pero un pedófilo un pedófilo o sea pero dice que fue amenazada y obligada a realizar sexo oral o sea que la tipa aceptó a la cita que él propuso que también la mujer también tienen tienen que abrir la mente para que espérate fueron dos mujeres con él sí porque él dice aquí fue amenazada y obligada a realizar sexo oral por otra joven es decir que a la muchacha le hicieron sexo oral otra joven como un trigo de mujer fue venga aquí mi hijo este vamos a arreglar atención atención a todos a todos a todos mis amigos que ven este programa en el ccr de viste valleno ccr de puerto plata la cárcel de puerto plata cuando este caballero llegue ahí le dan un cariño lo tratan mismo que es muy decente tuve a los muchachos míos de puerto plata que ven este programa que se sientan en el pabellón a esta hora a ver el programa quiero que me le den una bienvenida con su cariño porque es muy decente tuve con su léxico muy bonito si porque todo la basura que oye oye por donde ese hombre viene con esa psicología que el deseo de él no es tocar es ver tuve como brindando esa confianza si si tuve que lo que quiere ver si te digo si te digo sin ropa si pero se hizo caca fuera del cajón el ministerio público el ministerio público no tiene que pedir más nada para condenarlo ahí lo tiene y los abogados de puerto plata y del país que le gusta de tocar tengan cuentas y lo defienden para que ante la ley de dios no quede mal parado exacto entonces los familiares de esta joven si tiene hermano primo háganselo saber que ya tiene familia de la mejor manera porque aquí andan unos maniáticos perversos pedófilos en la calle que usted lo ve con un saco y corbata ese caballero nadie lo acusa hay gente que si no escuchan el audio lo dudan del tipo y no es la primera vez él tiene un tigreaje muy fuerte no es la primera vez que ese señor hace eso hay que investigarlo y aquellas víctimas que por miedo por el que oye razón no lo denunciaron que lo denuncien ahora que le pongan querella sobre querella ¿tú entiendes? y son tan brutos que usan el whatsapp que usan el whatsapp que usan el whatsapp exacto mandan una nota no pero como ella habla ahorita ese uno también de lo que sale con el baste que baste con carnete no porque es de una cotora tiene una cotora fuerte el hombre que no que es para verte y vaina que yo no quiero pero la obligó a que otra muchacha si le hiciera un perverso fuerte si un perverso un tipo me entiendes por la familia de esta muchacha atención la familia tienen que hacerse no saber que ella no esta sola exacto y estar vigilante estar pendiente a lo que los jueces digan sobre este caso porque este parásito andante tan feo vea 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 maniático de maniático eh narizú dios mio pero pero uno tiene que ver cosas en el 2023 que ellos usted animal bestia ellos mujeres que que brindan por paga como usted ellos es lo que quiere un stripper un stripper eso es lo que quiere no tocar paga la ah paga un stripper un stripper y siéntate a ver porque tu quieres ver Juan Maco tu ves tu quieres ver los strippers ah mira son tantos y te sientas a ver porque tu quieres coger las infelices claro que las ven desesperadas por la falta de empleo entiendes y seguían de ahí abusando haciendo leña de árbol caído yo lo que quiero los muchachos resuelvan cuando llegue a la casa claro cuando llegue a ella cuando llegue a ella exacto le ponga la nota de boa ahí para que corrija la cosa que él dijo mal se la pongan ahí toma galletón de una vez entrando no tiene que estar preso pues un ratrero con este infeliz que está lo que está buscando el trabajo me entiendo y donde que trabaja también que lo cancelen de una vez no porque es que el comunicador y de puerto plata un tipo de que lo conoce en puerto plata como comunicado oye que ratrero tú lo que esté bajito de sal mi hermano un tipo feo me entiendes no no es feo yo hay feo yo hay feo que gustan no hay feo que gustan pero este tigre un tigre feo que no se da respeto gasol gasol tiene los poderes un tipo feo tú ves no me hablo de figura no no los feos gustan los feos gustan es lo que es un enfermo un enfermo exacto combina la figura en la película de estos psicópatas la figura de la combina con ese enfermo de con ese enfermo con tal ahora cuando usted un tipo que no es indique bonito pero un tipo tú me entiendes con el trato usted enamora él es maliático sexual porque si él le gustara él lo hace normal como como un hombre cualquiera dame el número tuyo mira vamos a salir a conocer claro pero él no no un tipo que tiene que está bajito esa nos gusta porque la gente se mide me entiende o por y cuenta cuántas chicas no voy yo linda en diferentes sitios me ayuda también me doy yo nunca 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 le le escribo ni ni nada me entiende porque uno se mide primero uno analiza la vaina por nuestro tigre oye este tigre agarra a todas esas mujeres que tienen trabajando ahí le han pasado por ahí entonces con el con el que hablan mujeres tienen que hablar a mujeres y no se dejen denuncien este tipo de personas estos acosadores denúncialo de una vez que el ministerio público le caiga arriba desde que desde que usted solicita un trabajo y un tigre le salte con una payasada de esa de que acoso sexual y insinuándole cosas grábelo y denúncialo de una vez no fulano de tal empresa mire lo que viene con lo que me saltó entiende para que esa gente se muevan de ahí eso eso va en contra la ética de la empresa mire la misma empresa se da cuenta y lo saca porque le está afectando a la imagen de la empresa la empresa no quiere gente así pero como yo van a saber si no lo denuncian no van a saber me entiende ahora la empresa también tienen tienen que tener más seguridad en eso tienen que grabar tienen que te lo vas a que usan para eso de tenerlo intervenido pues yo escuchaba bien como que el tipo está haciendo su trabajo porque hay muchos tigres así que creen que estamos en los tiempos colores así esperemos que le den un artigo que le den una bienvenida una bienvenida acá en el tigre si a el pedófilo de loco viejo maniático